¡Qué lindo capítulo! ¡Wow! ¡Muchas gracias! ¡Ay, sí, lloramos! ¡Esto era que me atoré con mi babita! Sí, la primera vez que mi bebé se cayó casi asesino al padre. Hola gente, bienvenidos a un nuevo episodio de De Tú a Tú, la magia de ser padres. Hoy tengo un invitado que, bueno, tiene varias cosas debajo de la manga. Diseñador, fotógrafo, creador digital. Padre de familia hace ya dos años. Este podcast se trata de las historias que todos tenemos que contar. Y hoy, Felipe nos va a contar de cómo ha sido ser padre haciendo home office. Bueno, bienvenido. Gracias. Bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación a este lugar, a este espacio que hemos querido generar para poder charlar de cosas que a veces uno no puede charlar tan abiertamente. ¿Quién es Lip? Quisiera que tú me contaras, porque hemos estado hablando un poquito de lo que estás haciendo fuera de cámaras, pero quisiera que tú nos contaras ahorita quién es Lip, qué estás haciendo, qué proyectos tienes. Y, bueno, a ver, ¿quién es Lip? Es una pregunta bastante compleja y complicada. Bueno, Lip soy yo. Ejerzo como diseñador gráfico y la verdad es que, como todo el mundo el día de hoy, hago lo que puedo. Trabajo en marketing, trabajo con varios proyectos, estamos abriendo un estudio de videojuegos, estoy haciendo un curso de doblaje, porque me interesa, es algo que siempre me ha apasionado también. Y, bueno, papá full time. Papá tiempo completo. Papá full time. ¿Hace cuánto estás haciendo home office? Desde que nació Emma. La verdad es que desde que nació Emma, nunca consideré otra opción. Siempre quise ser una parte activa dentro de sus primeros años de vida, justamente, porque siempre soñé con tener a mí pequeña, digamos. Entonces el universo me la dio y fue lo que siempre soñé y dije, no, sea como sea, voy a ser parte activa de sus primeros años de vida. Tocando un poquito eso de que siempre quisiste, o sea, fue un deseo que tenías de siempre, o sea, siempre quisiste ser papá. Sí. Sí. Lo saben por acá. Producción. Confirma, dice. Y siempre quise una niña. Incluso cuando hicimos la transmisión de la revelación de género, se nota, porque el video está en mi Instagram y se nota mi felicidad cuando cortamos esa torta y la torta de la rosada. Realmente no me pude contener así. Queda mi pequeña. O sea, siempre que decías voy a ser papá, quiero ser papá de una niña. Sí, es que, again, algo que saben por acá, es que yo no soy el hombre más masculino de esta vida. Entonces no sabría qué hacer con un niño. No se hace deportes, el niño iba a ser un nerd igual que yo, y sin embargo mi familia son puras mujeres. Tengo dos hermanas, tengo mi mamá, mi hijo falleció cuando yo era niño. Entonces toda mi vida crecí rodeado de mujeres y no sabría qué hacer con un niño. Ok, ¿y sientes que sería un poco más difícil? La verdad es que desde siempre. Afortunadamente no llegué a tener hijos con mis relaciones anteriores, digamos, ¿no? Es como que, es lo que uno dice, cuando llega, llega. Y llega esa persona con la que haces match y haces match en todo. Y afortunadamente hicimos match incluso en esto. Porque nuestra bebé es preciosa. Sí, es muy linda. O sea, ¿qué crees que hay en tu vida que hacías antes de ser papá que tal vez ahora no puedes que extrañes? Que tú digas, pucha, extraño esto que pasaba antes que ahora que soy papá no puedo. Tener un poco más de libertad de tiempo para mí como individuo y como usuario. Pero la verdad es que no hay nada que yo extrañe, extrañe, porque sí hice mi vida como yo quería. O sea, viviste las etapas que tenías que vivir. Sí, mi hija ha sido más planeada que el desayuno del día de la madre, porque bebí, jodí, salí, fiesté, viajé, hice todo. Y llegó una etapa donde dije, ok, quiero sentar cabeza. Y fue a mis 30. O sea, mi cumpleaños número 30, o sea, tiré la casa por la ventana, saqué vacaciones del trabajo, incluso. Trabajaba en ese entonces. Y saqué de vacaciones porque dijo que quiero beber de una manera, que la resaca me va a durar una semana. Y lo hizo. Pero ese fue el antes y el después. Entonces decidí sentar cabeza, decidió que aquí para adelante voy a madurar y eso hice. ¿Qué crees que ha sido lo más difícil de ser papá? Lo más difícil de ser papá. ¿Es válido que diga nada? Claro, es válido. Mira, la idea del podcast surge justamente de escuchar las historias de varias mamás y de varios papás. Y de darnos cuenta de que cada quien lo vive de una manera tan diferente. Para nosotros como papás de Luis Andrés no ha sido una cosa que tú digas, ¡Ah, qué horrible, qué difícil! Sí tiene sus cosas difíciles, más porque bueno, Luis Andrés tiene una condición. Pero nosotros no hemos vivido eso de despertarnos cada tres horas para que el niño y no dormir. Entonces para nosotros, por ejemplo, eso nunca fue difícil. Nuestras dificultades son totalmente diferentes. Él está contando, él quiere contar. La verdad es que para nosotros tampoco. Emma nunca despertó en medio de la madrugada. O sea, su primera semana así, digamos, ¿no? Claro. Acaba de salir de un... Un lugar cómodo. Ajá, entonces... Pero nunca pasó eso. Se despierta así pidiendo a su mamadera, pero es cuestión de que vas a acopar la mamadera, le das y... Y listo. Y se acabó. Pero sí, ahora que te escucho, o sea, creo que el momento más emocionalmente fuerte fue el día que te das cuenta que ahora una vida depende de vos. Y recuerdo una situación bastante emocional para mí y para mi esposa, que nosotros lloramos bastante, que fue la primera vez que le dimos mamadera. Porque te ponen en la cabeza que solo tenés que darle pecho. Sí. Y está bien, o sea, la casa materna es lo mejor para el bebé y no hay discusión con eso. Pero no siempre es suficiente. No, y que además para uno como mujer hay un momento en el que necesitas ir a trabajar. En ese entonces todavía estábamos dentro del periodo de baja médica, de permiso de maternidad. Pero llegó un rato donde la bebé lloraba, 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 lloraba y Naomi le daba el pecho, pero no salía o no la llenaba o no sé. Algo pasó. Entonces nos dimos cuenta de que, ok, tenemos que darle mamadera. Pero estábamos pasando por un momento muy difícil en nuestras vidas. Yo no tenía trabajo, Naomi estaba de baja. Entonces no teníamos un centavo, teníamos la mamadera, pero no teníamos leche. Y tuvimos que conseguir dinero ese rato. Tuve que ir a comprar fórmula infantil para darle a la bebé. Y se calmó, obvio, tenía hambre. Pero fue ese rato, o sea, de tenerla en los brazos, de tenerla con la mamadera y decir, ok, hay un ser vivo que depende de mí. Entonces hay un clic dentro de tu cabecita ese rato que es distinto. Hay un antes y un después de la vida cuando tienes a tu bebé. Claro, cuando eres consciente de, o sea, ese ser humano no va a hacer nada si tú no estás. Tienes en tus redes sociales un hashtag que es la bitácora del papá Primerickson. ¿Cómo nace esta iniciativa? Honestamente fue algo que salió sin creer. Había alguien que yo seguía que era la bitácora de algo y... ¿Por qué no hacerlo? ¿Y por qué no hacerlo? O sea, porque realmente yo tenía cero experiencia. Porque todo el tiempo del embarazo todo el mundo está diciendo, ok, mamá tienes que hacer esto. Mamá tienes que hacer aquello. Pero nadie se acerca al papá. Nadie le dice al papá, oye, tienes que hacer esto. Así vas a limpiar a tu bebé. En la maternidad a mi esposa le enseñaron cómo cambiarlo. Le enseñaron cómo bañarla. Le enseñaron cómo sostenerla, cómo calmarla, cómo todo. O sea, llegaron a casa y me la dieron. Y yo así... No sabía qué hacer. Me daba miedo alzar a mi bebé. Me daba miedo cambiarla. Y ahí nació la idea del hashtag bitácora de un cuadro enfermerizo. Porque yo no tenía la menor idea de qué hacer. La menor idea. La primera vez que me quedé solo con la bebé yo entraba en pánico. O sea, ya estaba la bebé. La cama la teníamos apegada al rincón de la cama como para hacerle un espacio seguro. Y yo estaba sentado al otro lado así. Mirándola. Se daba un paso a dos metros del borde de la cama. Y yo se va a caer, se va a caer. Eventualmente se cayó. Pero es algo que no va... ¿Qué va a pasarse o sí? Sí, para los papás. Para quienes estén viendo esto. Se va a caer. No entren en pánico. Calmados. Vean la situación y vean si necesitan llevarlo a un médico o no. Pero se va a caer. Es inevitable que eso pase. Todavía me acuerdo de la primera vez. Sí, ¿no? Ay, no estoy horrible. La primera vez que la bebé se cayó vivíamos en una casa de dos pisos. Y estábamos... Nos gusta jugar muchos juegos de mesa. Y estábamos abajo en el comedor jugando con unos colegas. Y estábamos ahí... ¿Qué fue eso? Eso fue. Eso fue. Y salimos corriendo y obviamente se había caído así un chichón gigante en la cabeza. Pero no pasó a mayores. Claro, sí. Luis Andrés terminó... Hay una foto además con el cachete moradito. Y eso. Y... O sea, realmente fue algo súper casual. Y afortunadamente alcanzó bastante gente. Incluso ustedes me hablaban... Porque eran situaciones que la gente normalmente no publica. O sea... Y es que es 100% real. O sea, la gente publica lo bello de la maternidad. Porque sí es bello la maternidad. La paternidad es hermosa. Pero tiene una contraparte que... No es tan feo como la gente dice tampoco. Claro. No es tan feo, pero que... Tiene sus cosas. Aparte a mí me parece, sin un paréntesis, un registro de memoria muy lindo. Remembrarlo. No sé, el primer diente, el primer recorte. Nostálgico. Sí. Sí es. Pero justamente la idea era eso. Porque todo el mundo agarra y dice... No, yo no me imagino cambiando pañales con popó. Y es algo que los papás siempre te dicen... Cuando es tu hijo... Es otra cosa. Yo no me imagino cambiando pañal de popó de otro bebé. Pero mi hija no me da asco. Claro. O sea, saca cosas de su boca y te las da así en la boca. Hoy estábamos justamente hablando sobre eso. Porque él todavía no es que se lo saque de la boca y te lo da. Pero sí hace esto y se cae. Y le digo... Y le digo... ¿Pensaste alguna vez que te ibas a estar comiendo la baba de un bebé? O sea, a él eso no le da asco. Seguramente de otro bebé sí. Claro. O sea, de mi hija no me da asco para nada. Pero obviamente si se acerca otro bebé y me dice... Ah, yo... Sí, 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 sí. ¿Qué opinión tienes? Justamente yendo un poquito por esto de la bitácora. Sobre tener la imagen de Ema de una manera pública en redes sociales. Y me parece que el mundo el día de hoy es público. Y querer escapar de eso no solamente es ridículo, sino es irreal. No se puede. O sea, no puedes escapar de una manera... Del mundo público. No puedes tratar de tener cierta privacidad, pero fotos tuyas hay en todas partes. Fotos de tus hijos hay en todas partes. Vi el día de ayer una foto de Mark Zuckerberg con sus bebés y tenía su rostro tapado. Y la gente decía... Si él hace eso, nosotros también deberíamos... No, papi. O sea, él tiene millones de dólares de dinero. O sea, sus hijos son objetivos públicos. O sea, es decir, secuestremos a ese chavo y pidamos... Millones y millones. Dinero, digamos, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar con nosotros? Ah, sí, voy a tapar mi cámara para que no me espíen y me jaqueen. Papi, yo no soy nadie. O sea, lo peor que van a hacer es en algún momento decir... Este es el tipo de p*** que le gusta a este chico. ¿Qué más van a hacer? Ah, van a jaquear mi cuenta. Tengo 12 pesos en mi cuenta. O sea, ah, sí, ¿qué voy a hacer sin mis 12 pesos? O sea, no se van a ir. Hay que ser realista. Espero algún día ser millonario. Todos esperamos. Pero estadísticamente no va a pasar. A nosotros... Bueno, nosotros cuando iban a ser Luis Andrés habíamos tomado la decisión de no mostrar su cara y tratar de mantener la privacidad de él como pequeño ser humano. Y eso, pues, obviamente se dio para malas interpretaciones porque mucha gente piensa que nosotros sabíamos que Luis Andrés tenía síndrome de Down desde el embarazo. Entonces, las primeras fotos nosotros no mostrábamos su cara y personas tanto cercanas como no cercanas pensaron que nosotros no estábamos mostrando su rostro porque tenía síndrome de Down. A raíz de eso decidimos también mostrarlo y hacerlo público. Pero también eso llevó a que gente dijera como ¿qué les pasa? ¿Por qué lo van a mostrar así? ¿O por qué lo exponen de esa manera? La gente nunca está contenta. Completamente. Completamente de acuerdo. Pero sí, ese tema es un poquito delicado porque cuando yo me enteré que Caimancito tenía síndrome de Down nunca había tenido a alguien cercano que tuviera un síndrome de Down. Entonces, no sabía cómo comportarme. Que incluso, o sea, te hablé y, o sea, tuviste una reacción adversa conmigo con la manera como hablé y entendí que, o sea, yo no sé cómo hablar. No sé. A raíz de eso me puse a leer y a estudiar y entendí que no es una enfermedad, es una condición y todas esas cosas. Pero yo no sabía. Entonces, me parece importante hacerlo público porque mucha gente no sabe. Entonces, yo me iba a acercar a ustedes y decirles ¡Ay, lo siento! Pero lo siento, ¿por qué? Y ahora que Luis Andrés ya está un poquito más grande de que ya nosotros entendemos otras cosas. Sabemos que la gente que se nos ha acercado a decir ¡No escucha! Lo siento. No lo hacen con una mala intención. Es la falta de información, ¿no? Porque para nosotros la noticia nunca fue de ¡Ay, qué terrible que tenga síndrome de Down! Sí fue difícil porque no teníamos las herramientas, no sabíamos qué hacer, no teníamos los conocimientos, pero nunca fue ¡Uy, qué horrible! o qué cosa tan dura. ¡No! Pero ahora sí entendemos que la gente al no tener la información, sí viene y nos dice ¡Ay, lo siento! Y no lo hacen de una mala, con una mala intención. Cuando decidimos comenzar a mover la imagen, cuando comenzamos a mover, a mostrar más a nuestro hijo, se nos hizo como coherente de que tocaba ahora justamente lo que vivimos de hablar del síndrome de Down a partir de Luis Andrés. Y también está interesante el hecho, por ejemplo, de que Luis Andrés ya era Luis Andrés y Maxito. Entonces crearle ese personaje de forma muy inocente, muy... también está divertida, ¿no? Sí, sí, sí. Lo comentaba con un par de amigos hace unos días. Siempre pensé que cuando yo tuviera hijos, mis hijos iban a traer algo bueno al mundo. O sea, que iban a traer algún tipo de mensaje, algo. Y bueno, Luis Andrés ha sido como esa manera de darle visibilidad a algo que ni siquiera nosotros pensábamos que le íbamos a dar visibilidad, que es el síndrome de Down. Bueno, hablando de eso, nosotros siempre hemos sido muy abiertos con el hecho de que nosotros queremos tener otro hijo. ¿Ustedes no? No. No, la verdad es que no. Porque tener hijos es caro. Y mis hermanas y mi madre van a ver esto y me van a matar, pero... Yo vengo de una familia bastante numerosa. Mi padre tuvo siete hijos. Mi madre y mi padre tuvieron tres. Y mi madre siempre hizo lo mejor que pudo y siempre nos dio una infancia increíble. Nos dio mucha atención. Nos dio mucho... Mucho amor. Pero mi madre era una madre viuda. Mi papá falleció cuando yo tenía 11 años. Mis hermanas eran menores que yo. Y... Se las batió. Entonces, a veces, uno como niño quiere algo, quiere hacer algo, y no siempre hay. Porque era una mamá sola que estaba atiéndosela con tres niños. Entonces, yo estudié en un colegio particular y estudié en una universidad particular. Mi hermana, la que me sigue, estudió en un colegio particular, pero estudió en una universidad pública. Y la última, que de hecho es la más exitosa, considero yo, estudió tanto en escuela pública como en universidad pública. Entonces, los recursos se van diluyendo porque cada día es más caro las cosas. Claro. Y conforme crece el niño, se hace más caro y es un poco más costoso hacer todo. Entonces, los recursos se van diluyendo. Yo no quiero que eso pase con mi hija. O sea, yo quiero que si el día de mañana ella quiere ir al mejor colegio, voy a hacer lo posible por mandarlo a mi mejor colegio. Volviendo a lo de millonario, yo no soy millonario y no creo llegar a ser rico como nos costaría. Entonces, quiero poder darle esas condiciones que si el día de mañana ella me dice papá, quiero estudiar biología marina. Que era mi sueño, estudiar biología marina. Pero es caro. Entonces, yo como padre decir, ok, veamos dónde vamos a mandarte a estudiar biología marina. Pero sin embargo, si tengo otro hijo, tengo que diluir esas condiciones entre los dos. Ah, pucha, ¿sabes qué? No te puedo mandar a estudiar biología marina en el exterior porque también tenemos que pensar en tu hermano que tiene que ir a la universidad, que tiene gastos, afortunadamente nosotros con Emma es una bebé bastante sana, no ha tenido gastos médicos más allá de lo normal, de un resfriadito, una diarreita, esas cositas, pero no tiene ningún problema de trasfondo. Y no sabemos, ¿no? Con un segundo bebé cómo puede llegar a ser. Claro, porque es una lotería, ¿no? Es una lotería. Habías publicado algo sobre, de que, bueno, tú quieres criar a una mujer que sea independiente, que justo lo que hablábamos ahora, que no tenga esos daddy issues. Y hablabas también sobre que quieres que sea una hijita de papá, que no le veías nada de malo. No, obvio que no. O sea, claro, hay pros y hay contras como en todo en la vida, digamos. No quiero que sea una hijita de papá con el hecho de que mi hija tiene dos años ahorita y si ella quiere ver su dibujo, ella puede elegir si quiere ver su dibujo en su celular o en su tablet, en la tele o en la compu, digamos. Quiero que ella tenga necesidades más allá de las necesidades básicas de la vida. Y el día de hoy, las necesidades básicas de la vida es tener acceso a internet, es tener acceso a contenido creativo, a sus dibujos, sus cosas. No es lo mismo que nosotros hace 30 años atrás que decía, ah, pucha, quiero tener unas bolillas para jugar en la calle con mis amigos o quiero tener un muñeco. Las necesidades de la infancia son distintas. Entonces, quiero que esas necesidades ella las tenga completamente cubiertas y que el día de mañana ella crea sus propias necesidades, pero que no sea una inútil. Ahí va el lado malo de ser hijito de papá. O sea, no creo que sea prudente ponerle sirvientes a los niños. O sea, ella va a aprender a hacer su comida, ella va a aprender a hacer sus cosas, pero que sus necesidades psicológicas no sean afectivas, no sean emocionales, que no tenga 20 años y diga, ay, yo siempre quise tener esto y mis papás nunca me lo pudieron comprar. Entonces, y cómo pasa? Y esto me di cuenta cuando trabajé en Hard Rock que ganábamos muchísimo dinero. Todos ganábamos muchísimo dinero. Y todos desperdiciaban su dinero. Todos. Sí. Ok, llegó un momento ahí, siendo mesero en Hard Rock, donde yo ganaba mil, mil quinientos dólares al mes y nadie hacía nada con su plata porque así es que siempre deseé tener una tele gigante y ibas y comprabas tu tele gigante y después dejaba de caer la plata como estaba cayendo y decías, ay, podía haberla invertido, podía haberme financiado un vehículo, podía haberme financiado una casa. Entonces, quiero que esas necesidades emocionales, porque son emocionales, estén cubiertas. De manera que cuando ella llega a cierta edad diga, ok, qué quiero hacer de mi vida, qué voy a hacer de mi vida, pero sin contar en eso. Y también por el lado efectivo de que el día de mañana cuando se acerca algún pelotudo va a querer decirle, hey, bueno, ella diga, chao. Sí, no, amigo. Ajá, porque, o sea, no quiero que tenga ese vacío emocional paterno que de decir, ay, sí, este chico está cubriendo las necesidades emocionales que mi papá dejó en mi vida. Ven. Claro. ¿Alguien puede escribir esta pregunta? ¿Alguien puede escribir las cosas? Dice producción, en esto de darle esa independencia ¿no has pensado que tal vez hacerla independiente en algún momento de su adolescencia diga, no te necesito, chao? Aquí hay dos opciones. Porque esto va a pasar. O sea, querramos o no querramos, va a pasar. En algún momento ella va a mirar a sus padres y va a decir, ok, papás, hasta aquí voy a buscarme las yo sola. Entonces, hay dos opciones. O se va de una manera abrupta y se la busca como puede o la preparamos para ese momento para que cuando ese momento llegue, porque va a llegar, cuando ese momento llegue ella diga, papás, gracias y esta es mi nueva casita y esta es mi nueva vida. Porque va a pasar. Sí, claro. Va a pasar. Y es algo que no me gusta de la cultura boliviana. Te cuento. Es algo que no me gusta de la cultura boliviana y es eso de que tienen 30 años y siguen en la casa de los papás y no lo entiendo y me vuelve loco. Una cosa es, ah, mis papás son viejitos, son mayores y quiero cuidarlos y quiero ayudarlos y otra cosa es, no me puedo ir porque no sé cuidarme solo. Y es algo que pasa aquí. Sí, sí. Esa comparación la haces porque tienes familia en Brasil. Sí. O naciste en Brasil. Sí, soy nacido en Brasil y criado en ambas partes. Ajá, pasábamos unos años allá, unos años acá. Y sí, allá es un poco más común que llegas a cierta edad y chao. También el hecho de tener que ir a la universidad, que se tienen que mover de ciudad. Sí, bueno, sí, claro, dependiendo de tu, de tu, de tu especialidad, ¿no? De lo que quieras, mi sueño era estudiar biología marina y obviamente viví en San Pablo. San Pablo como capital no tiene playas, tendría que mudarme a una universidad que se hace para la playa y todas esas cosas. Pero sí, y aquí, o sea, tengo amigos de 30 a 30 y tantos años que, ah, sí, vivo con mi papá. Y no es que tus papás viven con vos, es que vos vivís con tus papás. Claro, es que nunca dejaste el nido y siguen manteniendo, manteniendo T. A mi hermana ahorita está buscando un departamento para vivir con mi madre, pero no es lo mismo, o sea, no es que ella va a vivir con mi mamá, es que las dos van a cohabitar juntos, va a ser una casa de las dos, va a tener, van a ser reglas nuevas, van a ser una, una dinámica nueva y no es como que estoy en casa de mamá. Claro, van a ser roommates. Ah, van a ser roommates, exactamente. ¿Qué crees que, que esto de, de hacer home office o cuál crees que sería el impacto que va a tener en la crianza que le están dando a Emma? Que hablabas de, de hacer home office, de poder estar presente. Sí, creo que, que lo importante para mí aquí también es darle un ejemplo a ella de que el mundo ya no es el mismo. Hace 10 años atrás, pensar en hacer home office y estar con sus hijos era completamente inconcebible. Pero sin embargo, el día de hoy el mundo es distinto y creo que la economía mundial está cambiando. Aquí en Bolivia todavía somos un poco tercos, pero la economía mundial está cambiando a una, a una economía de habilidades, ya no de tiempo. Ya no te pago por el tiempo que estás en mi empresa, te pago por lo que sabes hacer. Entonces, hay mucha gente que se está quedando hacia atrás, pero hay mucha gente que está surgiendo hacia adelante porque se está capacitando, se está estudiando, se está teniendo más, más, claro, más skills, más cosas, pero también hay una falencia de que mucha gente está desaprendiendo cómo lidiar con otras personas. Claro. O sea, a mí me llama alguien ahorita y yo entro en pánico, o sea, comienzo a ver que y cuelgo la llamada y le mando un mensaje. Así que, ¿qué pasó? No puedo contestar ahorita. Y la uso a ella de excusas y es que la gente está durmiendo. Producción hace lo mismo, pero no vamos a... Es que esto es culpa de toda esta revolución que ha tenido. La tecnología ha llegado muy de golpe y no nos ha dado tiempo de adquirir las habilidades o la disciplina necesaria para acoplarla a nuestras vidas, principalmente aquí en Bolivia, que somos tercos. Sí, sí, sí. ¿Qué consejo le darías a tu yo de antes de ser papá? Algo que tú digas deberían haberme dicho esto. Esa es una pregunta bastante importante y creo que sería invierte en ti. Invierte en ti mismo. si yo tuviera la maturidad no tanto los recursos porque los recursos se consiguen. No digo que la plata sea fácil, pero la plata va y viene. Un día estás arriba, otro día estás abajo. Lo importante es invertir en ti. No inviertas en cosas materiales. Invierte en capacitación, en conocimiento. va a haber tiempo para joder, va a haber tiempo para 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 bolichar, para beber, para festear, pero invierte en enriquecer tu ser interior. Ya sea que quieras hacerlo de una manera espiritual, de una manera intelectual, pero hazlo y luego ves que el camino va a seguir. Y siguiendo por ese lado, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere ser papá? ¿Me preocupas en respuesta? No, no, sea papá. No, no, no. Sí, o sea, por ejemplo, el consejo que nosotros siempre damos es sean papás solo si de verdad quieren ser papás. Sí, es que eso es. La paternidad es hermosa. La paternidad, la maternidad son hermosos cuando quieres serlo. Cuando no quieres hijos, no tengas hijos. O si no estás seguro. Sí, si no estás seguro, no lo hagas. Es hermosa, pero es difícil. Es sucia, es cochina, es cansadora, es muy enriquecedora. Creo que mi corazón nunca ha estado tan lleno desde que nació mi hija. Pero si no quieres hacerlo, no lo hagas. Existen un millón de métodos anticonceptivos allá afuera. Yo ya me he hecho la vasectomía porque no quiero tener más hijos. Entonces, es una decisión personal que nadie se puede meter y nadie debe meterse. Pero si no estás listo, no lo hagas porque traer un hijo a este mundo para el mundo de por sí es una porquería. Entonces, traerlo para que sufra, mejor no lo traigas. Bueno, Producción te conoce hace bastante tiempo. Obvio que sí. De hecho, querían tener hijos juntos. Historia que algún día contaremos. Hola, Nacho. Producción sabe que hay un antes y un después de que Naomi llegara a tu vida. ¿Por qué crees que ha sido tan importante ella para ti? Esto lo resumo de una manera bien simple. Los opuestos se atraen, pero los opuestos no se quedan juntos. Creo que la razón más importante por la cual mi relación es tan sólida con ella es porque compartimos muchas cosas en común. Compartimos gustos, compartimos disgustos, estilo de vida. Entonces, creo que eso realmente ha sido muy, muy importante para solidificar todo lo que es nuestro matrimonio y, bueno, la crianza de nuestra pequeña. Tenemos los mismos hobbies, tenemos las mismas metas. Entonces, creo que es eso. O sea, uno siempre dice, ah, los opuestos se atraen, por eso quiero a esa persona. Pero los opuestos no se quedan juntos. No tienen nada que hacer en común. Nada. O sea, y eso de que hay la química inicial, esa química sexual y salvaje, pero eso se va. En algún momento se acaba. Se va. Y cuando se va, es cuando la relación se deteriora. Pero cuando estás con una persona con la que compartas tantas cosas, de momento que toda esa química inicial se desvanece, ahí es cuando queda el amor, cuando queda el compañerismo. Bueno, uno de joven pues no lo entiende, uno de joven como que, no, no, ya no es lo mismo. Exacto. Es el punto, ya no es lo mismo, ahora es distinto, es mejor. Porque las relaciones van mutando y van transformándose de a poco y bueno, uno de joven no le da el aprecio que tiene que ser. Sí, una de las cosas que yo siempre he dicho que digo para mí como la persona que me acompaña más que mi esposo o mi pareja ha sido mi compañero, ¿no? En los momentos buenos, en los malos, en los difíciles, pero hemos logrado hacer justamente lo que dices, ¿no? Ese match aparte de lo que puede ser la vida sexual, de lo que puede ser el momento, sino todo lo que va detrás. Y yéndonos así como por ese ladito de la familia, ¿tu familia vive aquí en Santa Cruz? Sí, mi madre vive en Santa Cruz. ¿Tienes una cercanía con ellas? Sí, sí, sí. De hecho, mi hermana vive aquí a unas dos cuadras y mi otra hermana vive a otras tres cuadras. Qué lindo. ¿Qué crees que ha sido la ventaja de tenerlos aquí a dos cuadras? Ninguna. O sea, somos cercanos, pero no somos tan cercanos. Para mí, para mí es así. Tienes que vivir cerca de tu familia como para poder visitarlos y tener una relación cercana, pero no tan cerca como para que estén tan encima todo el tiempo. O sea, no vivía en el mismo edificio que mi familia. Porque no los sacas de encima. Y como pareja necesitas tu independencia, necesitas tu espacio y crecer juntos sin que nadie esté metiendo su cuchara. Claro, hay una cosa que siempre hemos dicho nosotros y es que obviamente al momento en el que decidimos formar familia es como que ahora somos nosotros. sí, es así. O sea, somos nosotros. Obviamente, mi familia es su familia, su familia es mi familia, pero mi prioridad somos nosotros aquí. Mi prioridad es ella y Emma y bueno, espero, también no puedo hablar por ella de amor, pero siento que su prioridad también soy yo y es Emma. Y obviamente después están los demás, pero voy a tratar de ayudar a mi madre en lo que pueda, ella va a tratar de ayudar a sus padres en lo que pueda, pero nunca a costas de tu hogar. O sea, no voy a quitarle a la boca de mi hija para darle a la boca de mi madre. O sea, amo a mi madre y la adoro a mi madre y es mi adoración y es mi pasión, pero no voy a quitarle a la boca de mi hija para darle a mi madre. Cambian las prioridades, ¿no? Y obviamente mi madre tampoco me dejaría. Si se entera que saqué de la boca de mi hija para darle a ella, viene, me pega y se lo devuelve a ella. ¿Qué opinas del apego seguro? ¿Qué sería apego seguro? Justamente todo esto de la crianza, de no al maltrato, no a los golpes, no de llevarlo de una forma, de tratarlos de una manera en la que ellos puedan entender de que esté pegado a ti. Bueno, ustedes están aquí hace como tres horas ya ahorita. ¿Ya? Sí, son las dos. Están viendo a Emma, o sea, ella no es revoltosa, es educada, tiene su espacio, tiene sus cosas. Nunca le he levantado la voz. Mentira. Bueno, a ella nunca le he levantado la voz. Ella me ha visto gritar un par de veces y una vez realmente me alteré bastante. Fue justamente donde estaba en el proceso de conocerme como papá y me alteré. Tuvimos una discusión bastante fea con Naomi, justamente como siempre ese tema de dinero y esa cosa porque estábamos pasando un mal momento. No estaba peleando con Naomi, sino que estábamos teniendo una discusión acalorada y ella se puso mal. Emma se puso bastante mal, se puso bien emocional, lloró hasta que nos calmamos, la abrazamos y juré que ella nunca más me iba a ver así y cuesta. Creo que la parte más difícil de la paternidad es aprender a cuidar y manejar tus propias emociones porque nadie nunca te lo entiende. Y algo que leí poquito antes de que nazca Emma y me salió así a manera de un meme en Facebook y decía lo mejor que le puedes regalar a tu hijo es regalarle calma. Lo mejor que le puedes enseñar a tu hijo es enseñarle calma porque ella no sabe, ella no sabe lidiar con sus frustraciones, ella no sabe lidiar con el hambre. No sabe gestionar sus emociones todavía. mi trabajo como padre es enseñarle eso y creo que ahí nació el tema de tener, de estar presente en su vida en estos pequeños, en estos años iniciales de decirle calma, estás ahorita frustrada, estás teniendo un mal momento, estás con hambre, estás sintiéndote sucia, estás acolorada, pero calma, todo tiene solución y acompañarla en esa frustración y enseñarle que no es el fin del mundo. entonces mi hija tiene dos años y medio, ahorita dos años y tres meses y ella sabe, ella sabe que tiene hambre, sabe pedir por favor, sabe dar las gracias, sabe, sabe entender que está teniendo un mal rato y si está berrinchuda y está con todos los bebés, tiene su momento, me siento a su lado, nos sentamos a su lado, calma y ella, déjala, déjala llorar, déjala gritar, déjala berrear y se le va a acabar la energía, va a decir, ok, quiero una naranja y es así, sabe, es que es mi amor, naranja. Ya casi llegamos a ese momento, pero sí, va a pasar, sí, sí, justamente me estaba aquí acordando de en algún momento que ni siquiera fue que nosotros estuviéramos discutiendo, estábamos jugando, pero jugando así de, ah, ¿qué te pasa? No sé qué, ay, perdón, perdón producción, y sí, estábamos hablando fuerte, pero estábamos jugando y Luis Andrés se quedó mirándonos y se atacó a llorar, como, como si hubiera sentido que algo, algo malo estaba pasando y fue los dos así como, y creo que no lo hemos vuelto a hacer, ¿no? O sea, delante de él es como que queremos que él vea solo cosas, o sea, es que además como que te cambia el chip y quieres que nada malo le pase y quieres que todo lo que vea sea lindo, hermoso, obviamente el mundo es terrible y en algún momento lo va a ver, pero, pero sí me estaba acordando de, de esa, de esa experiencia. Sí, y nos ha enseñado a nosotros dos también cómo hacer, cómo hacer eso, digamos, ¿no? Porque a veces es inevitable en una pareja, en la relación, hay ciertos roces, ciertos rayes y nos ha enseñado de cierta manera a comportarnos entre nosotros, porque si estamos, Naomi y yo estamos charlando y por alguna razón estamos medio levantando la voz, ella misma dice, ¡basta! se acerca y dice, ¡basta! Y nosotros así como que, sí, sí, tiene razón, o sea, si ella se pone en esa es porque se está poniendo un poco acalorada la situación y ya sabemos que hay que bajarles los humos un rato. ¡Qué loco, ¿no? ¡Wow! Claro, o sea, todo el mundo dice lo que, te comentan lo que vos le enseñás, vas a impartir en los niños, pero nadie nunca te dice lo que los niños te enseñan a vos. que yo aprendí a vivir de nuevo, aprendí a disfrutar las pequeñas cosas con ella, de sentarme y decirle, mira la hoja, mira, esto se llama esto, eso es así, o sea, aprendes a ver el mundo de una manera que como adultos dejamos de hacerlo, dejamos de ver la simpleza del día a día y esa es otra cosa que me parece muy importante que también me lo dijo alguien pero no tengo idea de quién fue, pero sé que me lo dijo y es que le enseñemos a nuestros hijos a disfrutar la rutina, lo ¡Wow! va a pasar y va a venir en algún momento que va a mirar a algo y va a decir ¡Wow! pero enseñémosle a disfrutar el día a día, enseñémosle a disfrutar la rutina, su hogar, esas pequeñeces que nosotros la damos por, la pasamos como si fuera parte de la rutina porque es parte de la rutina, pero ella tiene que tener una crianza distinta, no se puede escapar de la rutina, todos nos despertamos, nos lavamos los dientes, vamos al baño, nos hacemos desayunos, salimos al trabajo y después decimos ¡Oh! ¡Qué horrible la rutina! Entonces, ¿por qué no enseñarle a ella que eso es parte de la vida, decirle tienes dos años, ella se despierta y ella se pilla los dientes sola. ¡Oh, mi vida! Ella, dientes y va y canta mientras se pilla los dientes, entonces, esa parte linda de la rutina me parece muy lindo y no es tan difícil de ponerle a los niños, pero tenemos que aprender a nosotros también a disfrutarlo. Claro, ahí está, porque además aprenden es con el ejemplo, ¿no? Aprenden con el ejemplo. Es normal que nosotros como papás nos ha pasado a nosotros y lo comentamos creo que en el primer capítulo, pero ¿hubo algún punto de ustedes en el que compararan el crecimiento, el desarrollo de Emma con otros bebés? Obvio que la, yo soy una persona muy competitiva, tengo una pizarra en mi cuarto. No, mentira. No, mentira. Pero sí, o sea, decirás, ¿tu hijo qué edad tiene? ¿Dos años? Mi hija habla mejor que el tuyo. Creo que es normal, es natural, no se puede escapar de eso. Obviamente, no es algo que va a salir a la cara del otro papá y decirle ¡Ja, ja, ja! Dependiendo del papá dan ganas, porque hay gente pero cada niño tiene su propio ritmo, cada niño tiene su propia manera de crecer y de ver las cosas y creo que eso es muy importante. Respetar el ritmo del bebé. O sea, no, mi hijo tiene un año y ya tiene que estar caminando. No, tu hijo va a caminar cuando se sienta listo para caminar. Hay procesos que médicamente obviamente se tienen que respetar. Claro. Pero todo eso hay que verlo con un pediatra. Ajá, eso lo va a decidir el pediatra. El pediatra, el profesional es el que se va a acercar a vos y va a decir a tu hijo debería ya estar haciendo esto y hay que hacer algo al respecto o van a huevo, dale. Pero sí. Si ya has visto alguno de mis capítulos de los podcast, ya sabes entonces qué es lo que más o menos se viene y les hemos pedido a personas cercanas que nos digan qué es lo que piensan de ti como papá. Creo que sos ese tipo de hombres por el cual el Día del Padre se sigue celebrando y tiene sentido. Espero que realmente sirvas de inspiración a muchas otras personas. Quizás difiero de muchas cosas con vos pero las cosas que haces las haces por amor sobre todo por Emma y pucha es increíble la dedicación que le pones. No es fácil ser padre y menos cuando sos primerizo pero lo estás haciendo excelente. Muchas veces me he sentido inspirada y pues te mando un fuerte abrazo la verdad es que sos un excelente papá. La paciencia el cariño y la sabiduría son algo que lo convierte en un padre ejemplar más el compromiso responsabilidad dedicación y entrega hacia su familia más se ve con un gran respeto. Liv es un gran amigo una gran persona y un excelente padre se nota como él la cuida la protege la mima a la pequeña Emma y como Emma se siente segura y protegida a su lado. La verdad que a mi punto de vista él es un gran papá porque está muy enamorado de su hija y está dispuesto a todo por ella entonces cada vez siempre nos manda unos videitos unas fotos de ella entonces eso demuestra lo dedicado que es él a ella entonces te felicito Lipe seguir así con tu hijita Hola cada día más desperta, y esto todo es gracias a usted y a Naomi. Felipe para mí es un orgullo de ver la persona, de ver el hombre que se ha tornado después de ser padre. Felipe es un gran hombre, es una gran persona, que sé que siendo papá ha logrado cosas impresionantes en su vida. Todo el amor, todo el cariño, todo el cuidado que lo veo día a día con la pequeña, lo ha cambiado en muchos otros aspectos. El último sí lo vamos a escuchar todos, porque el último no lo vi. Bueno, creo que Felipe es un papá espectacular, una persona que me hace un amor profundo por la bebé, desde que él es mi esposo, yo sé que él es un hombre maravilloso, y lo amo profundamente desde el primer momento. Pero él es un hombre diferente ahora que es papá, es un hombre maravilloso, es un hombre dedicado, apasionado por la bebé. Y realmente he descubierto que lo amo cada día más, que estoy muy orgullosa, que lo admiro mucho como papá, como profesional, que realmente él quiere ser lo mejor para ella y por ella. Y lo amo muchísimo, y agradezco todos los días que él esté en mi vida. Él es todo lo que yo siempre quise para mí y para mi familia. Te amo mucho, mi amor, y espero que siempre estés orgulloso de lo que sos, porque te lo mereces. Y yo sé que mi bebé va a ser la bebé más afortunada por haberte tenido y por tenerte de papá. Y gracias por siempre estar ahí. Hay algo que creo que no mencioné y me hice acuerdo aquí también, mientras estaba escuchando a mi madre. Y hay una razón por la cual trato, hago todo este esfuerzo por mi hija, y es justamente porque mi papá no estaba. Mi papá falleció cuando yo tenía 11 años y mi papá era médico. Entonces, yo no lo recuerdo. Porque él era médico, todo el tiempo estaba trabajando, todo el tiempo estaba en turno. O sea, trató obviamente con su profesión y con todo, hacer todo por nosotros, pero yo no tengo ningún recuerdo de mi padre. Yo creo que la parte más dura de la paternidad fue darme cuenta de mi propia mortalidad. De decir, un día puede ser que yo no esté para mi hija. Esto no es justo. Yo soy el que hace llorar a la gente. Producción. ¿Lo estamos? No. Pero yo soy el que hace llorar a la gente, no me hace llorar a mí. Pero o sea, darme cuenta que tal vez yo un día no esté para ella. Entonces, quiero hacer absolutamente todo lo que tengo en poder para que el día que yo no esté para ella, que un día va a pasar, desafortunadamente, es parte natural de la vida que los hijos entierren a sus padres. Tener toda, haber construido toda una vida a su alrededor que ella diga, papel en el baño, papel en el baño, papel en el baño. Tener toda una vida que diga, ¿será que mi papá me quiso? Porque yo solo tengo un recuerdo de mi padre. Y es un recuerdo horrible. No resume para nada. Gracias. Gracias, producción. No resume para nada lo que mi padre fue en mi vida, pero es lo único que yo recuerdo. Y es una vez que estábamos, dos recuerdos, que puede ser el que haya sido el mismo día, no lo sé. Que mi papá estaba echado en el sofá viendo tele y se durmió. Y yo como niño pensé, pucha, voy a taparlo a mi papá. O sea, pensé que era un gesto cariñoso, un gesto amoroso. Y fui y lo tapé. Y él se levantó enojado y me dijo, voy a despertar ahora con más frío por tu culpa. Y me habló feo. Mi papá no era una mala persona. Capaz estaba teniendo un mal día, un mal momento. Pero eso lo recuerdo. Y volviendo a lo de deportes, yo no soy una persona que le gustan los deportes. Él sí era. Y recuerdo que acabó el mundial. Y mi reacción fue, sí, no va a haber más fútbol por cuatro años. Y puedo recordar su cara de decepción. Puedo recordar su mirada de decir, pucha, mi hijo no comparte mis gustos. Entonces, yo quiero que ella pase por eso. Si el día de mañana yo me muero o algo me pasa, quiero que ella tenga un montón de cosas a su disposición que diga, este era mi padre. Y que de alguna manera, no sé, tenga orgullo de quién soy. Y aquí entran ustedes. Ustedes están dejándole un legado a su hijo. Si el día de mañana ustedes ya no están, su hijo va a decir, estos eran mis padres. Y eso fue lo que hicieron. Ellos se encargaron de intentar educar al mundo alrededor de lo que soy. Yo soy el que ha sido nada. El mío. Por eso acepté esto, porque es parte de su legado. Esto es lo que ustedes son. Ay, no se vale. Es felicidad. Un par de personas con un tipo incompleto. Sí. Lente a la que le tuve que prestar hasta el lente. Cuando yo empecé con la fotografía y con la producción de videos, igual, hasta el día de hoy, todo el tiempo estoy molestando a mis amigos. Diciendo, oye, papi, quiero comprarme esto. ¿Sirve o no sirve? Y estar viendo. Es una adquisición constante de equipos, pero para que cada día puedan hacerlo. Sí, sí, es la idea. Pero bueno, ¿sabías que la gente pensaba lo que acabas de escuchar? Honestamente, yo soy una persona que tiene una autoestima muy, muy baja. Lucho constantemente con eso, porque sé que es un problema personal. Viendo desde un punto de vista objetivo, yo sé que no soy una mala persona. No tengo vicios, no bebo, no fumo, no me drogo. Ya hice todo eso. Mentira, mamá. Pero trato de hacer lo mejor posible para ser un buen adolescente. Pero sin embargo, mi mente me juega muy malas pasadas. Y me bajoneo, me siento un mal profesional. Me siento una persona. Lo mismo que decíamos hace rato de los papás, de los hijos que uno compara. Y yo me comparo mucho con los demás. Entonces, viene alguien que está tal vez en mi área o es de mi estado. Y digo, él tiene una casa mejor que la mía. Él tiene más cosas que yo tengo. Él tiene, ah, mira, él se fue a Cancún de vacaciones. ¿Y por qué yo no puedo ir? Y está mal eso. Porque te jode. Y te jode. ¿Quieres ir a la cama? No, no, no. Entonces, o sea, yo sé que soy un buen papá porque me esfuerzo para hacerlo. Pero a veces no me siento así. A veces quiero tener mi espacio, quiero estar solo un rato y me siento horrible por querer hacerlo. Por decir, uno podría estar dedicándoselo a mi hija. Sí, a veces el sentimiento de culpa, de querer tener un poco de uno mismo es jodido. Y creo que esa es la parte más importante, tanto de la relación como de la paternidad. Y es que cuando uno está en un matrimonio, cuando uno ya es papá, cree que uno tiene que dejar de ser individuo. Y no es así. O sea, no, tengo que dedicarme 100% a mi hija y tengo que dejar mis gustos de lado. ¿Por qué lo vas a hacer? Eso. Creo que si tengo que decir algo realmente que es muy consistente y real, es que respeten su individualidad. Tengo un tatuaje aquí en la pierna, que no puedo decir qué es lo que dice, pero puedo decir qué es lo que significa. Y significa nunca te olvides. Nunca te olvides de quién eres. Nunca te olvides de que a pesar de todo, eres tú. Eres Nati, eres Vigo, soy Lipe. A pesar de ser papá, a pesar de ser esposo, a pesar de ser diseñador, fotógrafo, eres tú. Y tienes que nutrir eso para poder compartirlo con los demás. Y mucha gente, ah, soy papá, soy mamá. Y pasa muy seguido con las mamás. Soy mamá primero y después soy Nati. No, sos Nati y después sos mamá. Tienes que cuidarte vos. Tienes que tener tu espacio, nutrirte, cuidarte. Acabas estar feliz de que alguien más me esté diciendo de esto. Es que es cierto. Es cierto. Y no solo pasa con las mamás, también pasa con las esposas. Entonces, y ahí es donde traen cosas de malos tratos en pareja, de infidelidad. ¿Crees, Odita? O sea, y todo eso porque dejan de ser individuos. Y creo que es importante. O sea, tener tus gustos, tener tus hobbies. Y no tienes por qué dejarlos de un lado porque sos parejo, porque sos mamá. No, pero espera, yo quiero saber. ¿No nos puedes decir qué dice porque no sabes qué dice? ¿Qué cosa? Tu tatuaje. Sí sé qué dice. Está en kriptoniano. Ah, ok. Nunca lo averiguaré. No, nunca lo van a averiguar. Es algo bastante personal. Este, y... O sea, dice una cosa pero significa otra. Ah, qué bonito. Está cool. O sea, bien personal está el tatuaje. Sí. Y debajo mi estrellita gay. Esa me la hice yo. Tú. Ajá. O sea, tú. Ajá. Estaba ebrio. O sea, es que para esta taja... Un lipe antes y hay un lipe ahora. Todos, todos tenemos un antes y un lipe. Pero realmente qué lindo haberte escuchado. Qué lindo haber tenido esta conversación. También, como te decía, la idea del podcast surgió en saber que todos tenemos una historia que contar. Todos tenemos un mensaje que dar y, bueno, yo quería poder tener este espacio para que la gente pueda conocer a esas personas que... Es que a veces quedamos en... Y sobre todo ahora, ¿no? Ah, el que publica cosas divertidas. El que, ah, sí, es de la ditácora. Pero hay muchas cosas detrás. Entonces, sí, sí creo que... Que necesitamos un espacio para justamente contar esas cosas. Muchas gracias por haberte abierto, por haberme hecho llorar, por haber compartido con nosotros. Espero que más adelante, en otra temporada, se vuelva a repetir. Estaremos invitando también a Naomi. Estaré mejor preparado. Cambiaré la dinámica. Pero de verdad, muchas gracias. No, gracias a ustedes. ¿Qué te pareció la experiencia de tú a tú? Creo que no esperaba el final. No, realmente, realmente no lo esperaba. No la vi venir. Que fue un golpe emocional muy fuertecito. Pero fue lindo. Gracias. Eres un gran papá. Gracias por compartir con nosotros. Gracias por invitarme. Gracias, producción. Muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Ya saben que nos pueden seguir en todas las redes sociales de tú a tu podcast. Y se pueden suscribir en el botoncito, darle clic a la campanita. Y bueno, todo lo que ya se sabe que tienen que hacer en YouTube y todas las otras redes sociales. Muchas gracias. Chao, producción. Chao, chao. Chao, chao.